Hola queridos amigos, hoy os invito a dar un paseo desde el monumento de Isabella Católica y Colón por la pintaresca coesta de Gomérez hasta la puerta de las Granadas. Ahí nos espera una pequeña decepción, la entrada a la alhambra está cerrada por obras. Pero esta vez no nos rendiremos y nos dirigimos a otra entrada de la alhambra. Tendremos que caminar más por el parque, pero la pendiente es más suave y la subida será más fácil. Como el camino corto está cerrado y solo los valientes toman el camino largo, primero hay que saber que existe una segunda entrada y tener el valor de afrontar una ruta más larga. Por eso esta tarde en la alhambra es muy tranquila. Casi no hay gente y nos espera un atardecer naranja. Vamos a disfrutar de este paseo juntos. Vamos a disfrutar de este paseo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.